Yo creo que no podemos ir de aquí sin gastar este mojón cabrón ahora mismo ¿Estoy rey? ¿Sí? ¿Y vale? Antes de irlo, dice Alex Rose ¿Cómo dice? ¿De Remix? ¿Dice? Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuándo tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte ¿Cómo dice mami? Si yo tengo mis amigos, si tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo un par de días ya pensaste ¿Cómo dice mami? Solamente te quiero decir Yo soy yo solo sin estar aquí Es que ninguna la hace como tú Oye, si estoy creyendo solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte Dime si tú quieres que yo toque tus partes Oye, si te lo quiero Yo lo llevo ya mi cuarto Hacerlo sin color Oye, que a ella le gusta Pistar todo de ahí No hay yo sin color Oye, baby, I wanna fuck you Como say con Tú sabes que yo me lo merezco Oye, que ella le echa proteína en refresco Dice, dice, dice Dice que yo se lo hago perfecto Oye, que ella se volvió a dictar el sexo Oye, que me lo mamá por el expreso Oye, baby, cuando estoy solo y no te pienso Oye, que tuve que sacar del sexo Oye, yo quiero darte en ti Oye, noche, el cuarto no en el coche Se quedó en mi ropa por lo tuyo Oye, baby, yo me acuerdo de las cosas Ella es friki, me pide que le expone Te siento solo si no estás aquí Oye, es que ninguno lo hace como tú Dice, si estoy callando solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte Tarte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Y te moque yo Oye, quiero llamarte a mi cuarto Por ser lo sin contado Oye, yo debús a menいた 있는데 Y a mi oc senc Tradio Me dijo... Sin honor y también sin condiciones Nu quiere chingar, no quiere tener relaciones Y otra le pregunto para qué ella no me cuestione Que es que yo te quiero a lo que le azotas Es cabrones, baby Dice, ¿cuándo? Dice, ¿quándo? Quería bailar Como el triple-GB já estuvo en el cuarto Siempre que cobro contigo los gatos Y terminamos en mi cama bebiendo y fumando Mezclado Esta gente te diga Pero no está ni facturado Siempre que cobro contigo los gatos Bregando cordeina y vendiendo un globo Y me llamo en que ya vuelco la de Yo con el papel que yo pongo la huelga No sé que me hiciste falleca la cil Adicto a tu nalga como cordeina No he experimentado con otras pero no te encuentro Alguien como tú con esos comimientos Contigo yo me atreví, yo hecha en el adentro Como cuando te metí encima en el asiento Bebecito, tú eres la favorita La única que me hace venir y si me grita Estoy llegando pa' comerte completita Es que este bicho ya te nace Oye, dice, me siento solo si estás aquí Es que ninguna la hace como tú Me gusta mezclar cordeina y con cinco dólares ¡Una huya de fuerte! ¡Gracias, gente! ¿Me sigo o no me sigo todavía? ¡Gracias a todos por suerte! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!